Inciso c, encuentra el valor de la sexta derivada de f evaluada en 0. Bueno, para encontrar este valor, pues uno podría pensar en tener esta función f de x y derivarla 6 veces y después evaluarlo en 0, pero derivar esto 6 veces es un poco complicado porque tenemos seno de x elevado al cuadrado y derivar esto se ve un poco engorroso y de mucho, mucho tiempo. Entonces, mejor me voy a fijar en lo que nosotros ya hemos hecho. En la parte b, en el inciso b de este problema dice, escribe los 4 términos no nulos de la serie de Taylor para f alrededor de x igual a 0 y eso ya lo habíamos construido, lo tenemos aquí abajo, fíjense. En el anterior vídeo, habíamos sacado los primeros 4 términos de la serie de Taylor que aproximaba a f de x y eran estos de aquí. Bueno, ¿y para qué me van a servir? Pues si nosotros recordamos la definición de la serie de Taylor, que es la que yo tengo aquí, tengo que la serie de Taylor es una aproximación de polinomios de x que tienen que ver con la primera, segunda, tercera derivada evaluada en el punto 0. Es decir, si yo quisiera sacar el tercer término de mi serie de Taylor, tengo que tener la segunda derivada evaluada en 0 multiplicada por x cuadrada entre 2 factorial. Y es que aquí está la clave del problema, porque yo tengo la segunda derivada evaluada en el punto 0 multiplicada por x elevado a la potencia 2 entre 2 factorial. Por ejemplo, aquí en x cuarta, tengo yo la cuarta derivada evaluada en el punto 0, la cuarta derivada evaluada en el punto 0 multiplicada por x elevada a la cuarta entre 4 factorial. Eso lo podemos aplicar aquí, dense cuenta. Yo lo que quiero es la derivada sexta evaluada en el punto 0, la sexta derivada de f evaluada en el punto 0 y eso es lo que no sé, eso es lo que quiero obtener. Entonces, dense cuenta, vamos a hacer una gran trampa. Si nosotros observamos la aproximación que sacamos en el vídeo anterior de f de x, nos vamos a dar cuenta que tenemos un término con potencia número 6. Este término con potencia número 6, ¿cómo lo construimos? Lo construimos con la sexta derivada evaluada en 0, multiplicado por x elevada a la sexta entre 6 factorial. Entonces, este es el término importante, el término que tiene el grado número 6, el término de sexto grado de nuestra serie de Taylor. Y bueno, ya con esto ya tenemos la respuesta, ¿por qué? Porque si nosotros en el vídeo pasado obtuvimos aquí, este de aquí era nuestro término de sexto grado de la serie de Taylor y sin darnos cuenta ya lo habíamos sacado, entonces aquí tenemos una x sexta, aquí tenemos un 6 factorial y por lo tanto, no queda de otra más que este menos 121 sea la sexta derivada de f evaluada en el punto 0. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser menos 121 y hemos acabado.